...está claro que el nivel gastronómico en Santa Cruz... ...cada vez es más alto y buena muestra de ello... ...es esta ruta de la tapa... ...volvemos a tener y repetimos algunos premiados... ...otros nuevos, más de 5.000 tapas despachadas... ...sin duda, una oportunidad para seguir visibilizando... ...la apuesta de nuestros empresarios por la gastronomía en Santa Cruz... ...y de los consumidores por seguir disfrutándolo. Me ha gustado esta iniciativa... ...porque me encanta probar la cocina del lugar donde vivo... ...vivo en Tenerife desde 6 años... ...pues cuando hay esta iniciativa me gusta participar... ...para probar lo que es la cocina del lugar. Bueno, la tapa, la verdad, estaba muy bien... ...le gustó muchísimo a la gente... ...la degustaron, más de una vez... ...que vinieron a repetirla... ...así que yo estoy súper encantadísima... ...y seguiremos, seguiremos colaborando... ...y seguiremos participando, si puede ser. Primer premio en una cafetería en San Andrés... ...un poquito escondida, pero nada... ...así la gente se ha movido... ...se ha venido al sitio donde ha sido la tapa... ...y nos ha conocido... ...y mira, dar las gracias también a mis socias... ...que sin ella tampoco hubiera sido posible. Y ya sabes, no dejes de venir a disfrutar... ...de Santa Cruz de Tenerife... ...y en especial de su gastronomía... ...ven y disfruta.